Música Hombres del universo, clavemos en una voz Miremos hoy al cielo, en momentos de dolor El mundo se destruye, no se tiene compasión Se destruyen tantas vidas, sin tener por qué razón Pude tu corazón al mío, firme madre de la luz Dios tiene de ti la esperanza, su milagro eres tú Pude tu corazón al mío, firme madre de la luz Pude tu corazón al mío, su milagro eres tú Luchas y epidemias, desastresa y por doquier El mundo desesperado se siente desfallecer Comencemos una marcha, como hermanos de verdad Miramos que el egoísmo, no sea causa de este mal Pude tu corazón al mío, firme madre de la luz Dios tiene de ti la esperanza, su milagro eres tú Unen tu corazón al mío, firme madre de la luz Unen tu corazón al mío, su milagro eres tú Crímenes, robos y hambre, todos los días se escuchan Y las armas nucleares, no hay paz, todo es luchas No todo está perdido, en tiempos de confusión Dios ha mandado a su madre, como ayuda y protección Unen tu corazón al mío, firme madre de la luz Dios tiene de ti la esperanza, su milagro eres tú Usamos nuestros corazones, elevando la oración Y a Jesús y a María, nos echen su bendición El agua, nos echen su bendición Unen tu corazón al mío, firme madre de la luz Milagro, esperanza, y que eterno eres tú Gracias por ver el video Unen tu corazón al mío, firme madre de la luz